Llevas ya la mitad del camino recorrido y creo que hasta este punto ya has descubierto muchas cosas con las cuales puedes mejorar tu proceso de aprendizaje. Ahora quiero que todo eso que hemos aprendido lo llevemos a la práctica. En este módulo te ofreceré las herramientas y las técnicas que te van a ayudar a mejorar tu proceso de aprendizaje. Pero antes quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Nacemos o nos hacemos inteligentes? Según algunos estudios dicen que nacemos inteligentes. La inteligencia ya es heredada desde nuestros padres y nuestros ancestros. Pero también puedes volverte inteligente o mejorar tu inteligencia gracias a las personas que te puedan rodear o al interés que tú tengas por mejorar tu inteligencia. Entre el 40 y el 50% de nuestra inteligencia es heredada. Pero el otro 50% nosotros la adquirimos por otros medios. Esto se podría derivar de la influencia que tenemos de las personas y de los acontecimientos o hechos que nos rodean y de la actitud que nosotros tengamos frente a este reto de incrementar o mejorar nuestra inteligencia. Con todo esto que te estoy diciendo lo único que quiero lograr es que te des cuenta que realmente tú puedes lograr incrementar tu inteligencia si así lo deseas. Nacemos con un 50% heredado de nuestros padres y pongamos un ejemplo muy extremo. Aunque tú hayas nacido con el 20% de inteligencia que te hayan heredado tus ancestros tienes la posibilidad de un 50% de llevar ese 20% a exponenciarlo a un 70% y eso ya va a ser brutalmente la diferencia en este mundo. La clave siempre en temas de aprendizaje y de incrementar la inteligencia es la actitud que tú tengas. La voluntad de querer invertirle tiempo y esfuerzo en mejorar esta grandísima habilidad y grandísima cualidad del ser humano que es la inteligencia y la capacidad de aprender, de razonar o de comprender su realidad. Así es que nada, quiero que comencemos a terminar este módulo ya teniendo en la mente y en nuestro corazón la actitud de que realmente nosotros podemos mejorar e incrementar nuestra inteligencia nuestra capacidad de conocer y de aprender en la medida que nosotros nos disponemos a hacerlo con la máxima actitud posible.